Hola bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bueno hoy tenemos aquí a Watch Dogs y vamos a ver qué tal va con el juego venga vamos a ver poni refresco y pastel de manzana sí todo ese encanto de ciudad pequeña es un cuento muchos refugiados de la ciudad escondiéndose de algo me acuerdo de que solía traer a jacks y alina aquí a pescar nunca picaba nada pero no les importaba si de aquí son mis mejores recuerdos y los peores la última señal de rey venía del puerto deportivo sería muy fácil encontrarlo ahí pero es un principio bueno ah 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 ¿Qué es esto? 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 Gracias. 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 ¿Estás bien, tío? ¿Dónde estás? En el libro dentro del FPCR. Sólo dime si tienen al fin. Vale, allá vamos. Eh? Aleluya, amigo mío, que llevo una copa. No necesito una copa, tengo un van. Ah, sí. Yedidaya Sbar Eres tú, Yedidaya En este caso, tú me debes una copacolera Así que Yed es el propietario del Yedidaya Sbar El garito número uno de Pony Puede que el único Espero pillarlo sobrio Gracias por ver el video 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 Adiós